Espero que cuando cierres tus ojos, disfrutes de sueños muy bonitos, y que mañana, cuando te despiertes, te sientas muy contenta por tener la bendición de disfrutar de un nuevo día. A pesar de los problemas, siempre hay un nuevo amanecer, y siempre Dios nos brinda nuevas oportunidades para comenzar a hacer las cosas bien. Descansa, y no te preocupes tanto, todo irá bien. Tengan todos ustedes, muy buenas noches, bendiciones.